... ...por otro lado queremos hacer un llamamiento a todas aquellas familias de Linares que quieran conocer nuestro centro, que sepan que somos un colegio abierto que ofrece una oferta educativa amplia que se caracteriza por una educación libre, gratuita y de calidad. Don Bosco soñó un día en que su máxima prioridad era que los niños fueran felices y esa es la máxima meta que tenemos día tras día todos los docentes de este centro. El alumno pasa durante 13 años de su vida en esta instalación, en esta casa y lo que queremos es que el alumno, a través de diversas vías, adquiera su felicidad, aquello que el día de mañana le va a hacer una persona realizada. Para ello somos un centro en el cual la innovación está en nuestro día a día dentro de la aula. Estamos inmersos en bastantes grupos de trabajo que se caracterizan por el tema de la aplicación del cooperativo, tema de inteligencia múltiple. De hecho, nuestro centro ha estado abierto a otros centros de la ciudad de Linares para ver la metodología de trabajo. Por otro lado, nuestros docentes son docentes cualificados y profesionalmente están en formación continua. Y ese es otro rasgo distintivo de nuestra casa y de nuestra oferta educativa. Por otro lado, también hay que mencionar que la pastoral no es un rasgo distintivo, que día tras día, desde que entramos al colegio hasta que salimos, rodea a toda la comunidad. Además de la amplia oferta de actividades de ocio y tiempo libre que tenemos, de lunes a jueves y los viernes. Sobre todo, la casa salesiana de Linares se caracteriza por su centro juvenil y toda aquella actividad de carácter formativo que se desarrollan. Además de que disponemos de unos grandes patios en el centro que están abiertos día tras día y en el cual los niños disfrutan con sus compañeros realizando otro tipo de actividades. Luego, por otro lado, mencionar que ya llevamos varios años trabajando en la línea del bilingüismo. Disponemos de dos auxiliares de conversación, dos personas nativas, que están dentro de la aula durante un amplio número de horas compartiendo junto con el docente lo que es la enseñanza del inglés y de otros contenidos. Por ello, invitamos a las familias de Linares a que llamen al centro y visiten nuestro día de jornadas de puertas abiertas, que tendrá lugar el día 17 de febrero y el día 3 de marzo. Y sí que decir que en Salesiano Linares vive la mejor experiencia de tu vida.